Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos mis queridos suscriptores? En el presente de hoy les mostraré algo que pasó en medio de la canción El Cóndor Arido cuando Diomedes la interpretaba al lado de Alvarito López. Pues una seguidora se montó a tarima e intentó besar al cantante Diomedes Díaz quien reaccionó de manera muy caballerosa y como siempre respetando mucho a sus seguidores. Vamos con este video que de verdad es muy chévere al ver los valores que tiene Diomedes para con toda su fanaticada. Ya queda parrandero. ¿Cómo se hace? Las mujeres son las que van a hacer. ¡Vengan a las mujeres! ¿Y a todas las que pueden? ¡Vengan a las mujeres! 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 ¡Gracias!